...a fines de marzo en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados el proyecto de ley por el que se prevé reparar a víctimas de grupos políticos armados entre 1962 y 1976. El texto ha tenido distintos cambios respecto al que se había votado a finales del año pasado en el Senado que fueron elaborados por el diputado Ope Pasquet. Vamos a tratar de averiguar por qué el Frente Amplio finalmente no apoya este último texto y cuáles han sido las modificaciones y las decisiones que lo llevaron a esto. Para eso recibimos al diputado Mariano Tucci del Frente Amplio. Bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Hubo varios proyectos en este sentido, ¿no? En el gobierno de Tabaré Vázquez, en el gobierno de Valle que tampoco prosperaron. Este tampoco tuvo los votos del Frente Amplio. ¿Cuál es el motivo final por el cual deciden no apoyarlo? Los motivos, en realidad, que son diversos y variados. El Frente Amplio no está en contra de las reparaciones, ¿no? Creo que sus administraciones han dejado de manifiesto en la acción que justamente hay una intención declarada de nuestra fuerza política de saldar algunas cosas a través de la ley. Estamos en contra de los proyectos que están mal diseñados y mal fundamentados, que es otra cosa. Este proyecto, que llega con media sanción del Senado, fue absolutamente modificado en la Cámara de Diputados por los redactores integrantes del oficialismo. Y no ha sido, no bien fundamentado, ni siquiera ha sido fundamentado todavía. Nos hemos enterado los legisladores de la oposición de la fundamentación que está detrás de cada modificación, de cada artículo, en el recorrido que cada diputado ha hecho por los medios masivos de comunicación. Porque el texto original sigue acompañado de siete líneas firmadas por el Presidente de la República y 15 Ministros de Estado. ¿Por qué estamos en contra de esta redacción? Bueno, en primer lugar, porque no hay una fundamentación clara de por qué se elige esa línea temporal de tiempo para reparar. Pero no lo decimos nosotros. Lo dice la Cátedra de Ciencias Históricas de la Universidad de la República de la Facultad de Humanidades. No hubo una explicación concreta de por qué se elige esa línea de tiempo. Y en una primera instancia nosotros no lo cuestionábamos, simplemente buscábamos la fundamentación. Es la misma línea de tiempo que la ley de amnistía, ¿no? Está bien. Pero ahora, a través de una entrevista que le hacen al diputado P. Pasquet, nos enteramos que el punto final se coloca en el 76, porque fue la fecha donde se ultimó a Carlos Abdala. Ustedes venían conversando hace algunos minutos de este tema. Y queda absolutamente claro, porque uno de sus hijos lo ha puesto a manifiesto, que Abdala no fue ultimado por organizaciones armadas políticas o ideologizadas en el Uruguay. Entonces, ese sustento que pone el redactor del proyecto queda absolutamente, digamos, sin ningún tipo de fundamentación concreta. Después, existen otras circunstancias que nos parecen gravosas. Se vio el principio de igualdad claramente cuando se establece esa especie de tasación con montos, porque la ley 18.596 de reparaciones, además de establecer otro periodo concreto de tiempo, repara a aquellas personas fallecidas por un monto que auxiliaría al día de hoy en unos 71.000 dólares. Este proyecto de ley lo duplica sin ningún tipo de fundamento explícito ni concreto y yo diría que hasta de manera arbitraria. Pero también pasa lo mismo con la gente que estuvo detenida y que tuvo que acreditar con aquella ley 180 días de detención y ahora se coloca 72 horas. Es decir, es un proyecto que, si ustedes me preguntan, mejora lo que salió del Senado y tal vez en algo, pero sigue todavía con serias deficiencias de carácter jurídico y notoriamente político. Respecto a los montos, ¿no recoge lo que había establecido el proyecto de Vázquez en su momento? Un proyecto que no existe, porque ese proyecto de ley es buena, la pregunta naufragó en el Parlamento Nacional. Y yo quiero ser muy concreto con algo que me parece que hay que jerarquizar. No existe después de la apertura democrática acción reparatoria más contundente que la de un presidente de la República que se metió en unidades militares a buscar restos de compatriotas desaparecidos. Después lo que hace Vázquez es darle trámite a un proyecto que no es de él, que era de Daniel García Pintos. ¿Por qué motivo? Y esto está recogido en alguna crónica en la página de Presidencia de la República, donde una delegación de la Mesa Política del Frente Amplio se reúne con Vázquez por este tema, y Vázquez dice, yo no voy a retirar el proyecto de ley, porque este proyecto de ley es el puntapié inicial para que el Parlamento Nacional dé una discusión y profundice sobre la temática. Dada esa discusión, voy a respetar lo que el Parlamento resuelva. Y el Parlamento resolvió que el proyecto naufragara. Por lo tanto, me llama poderosamente la atención, salvo que haya intencionalidad política, que se utilice el proyecto que presentara Tabaré Vázquez y que naufragó y que por lo tanto no es ley, para sustentar este proyecto de ley que se discute en forma paralela nuevamente al de la reforma de la seguridad social. Entonces, me parece que utilizar a la figura de Tabaré Vázquez, que fue un presidente valiente, que puso la piedra angular, antes estuvo en la Comisión para la Paz, por supuesto, pero hubo una tarea continuada y profundizada por nuestra administración, que es en lo de la figura de Vázquez colocándolo como el hacedor de este proyecto de ley años después. Lo que pasa es que Vázquez, no nos hagamos trampa, Vázquez quiso impulsar un Nunca Más entre Uruguayos. Pero esto no tiene nada que ver con el Nunca Más. Sí, tiene que ver, sí. Para mí era parte de un paquete de Vázquez que convocó justamente a un Nunca Más entre Uruguayos, quiso poner una fecha, quiso que hubiera un reconocimiento a las víctimas de la guerrilla también, o a las víctimas de la violencia en general. Y el Frente Amplio no lo acompañó. Lo dejó solo el Frente Amplio en eso. Bueno, yo no comparto tu posición. En primer lugar, porque Vázquez presenta este proyecto de ley en el 2007. Y la ley de reparaciones es desde el 2009. Por lo tanto, lo que hace Vázquez es iniciar un proceso de discusión que el país necesitaba y sigue necesitando, pero no con una visión himiplejica. Bueno, pero el Frente Amplio es una organización política que no es una caja de ravioles, porque somos todos cuadraditos, pensamos lo mismo. Pero en eso lo dejaron solo. Justamente ahí está la riqueza de la izquierda. En eso lo dejaron solo. No, yo creo que Vázquez se lo acompañó siempre. En esto no. Bueno, yo considero que Vázquez se lo acompañó siempre y considero que estamos hablando de un proyecto que él, y por su mandato, entendió que el ámbito adecuado para su discusión y su profundización era el Parlamento Nacional, donde radica, en definitiva, la soberanía, porque si están representados todos los partidos políticos. Ahora, decir que se lo dejó solo, yo creo que es una afirmación que por lo menos yo no comparto. En este punto, ¿no? Yo respeto, pero no lo comparto. No, no, en este punto. Pero no lo comparto. Pero claramente Vázquez se impulsó un Nunca Más, que el Frente Amplio no lo quiso. Bueno, pero no. El Nunca Más es algo, digamos, muy amplio que involucra un montón de aspectos de la vida nacional y una mirada del pasado histórico. Entonces yo creo que decir que el Frente Amplio, por no acompañar concretamente un proyecto de ley, dejó solo a su principal referente político en los años 90, a un hombre que fue dos veces presidente de la República, diga, por lo menos es una afirmación muy fuerte que yo no comparto. Recorremos aquel acto al cual fue Pedro Bordaberri, pero las principales figuras del Frente Amplio no fueron, digamos. Está bien, pero yo recuerdo más el respaldo político y social que tuvo Vázquez cuando entró a los parteles militares a buscar lo que otros gobiernos nunca habían buscado porque no habían tenido interés. Pero son cosas... Bueno, yo creo que no. No son contradictorias. Claro, no son contradictorias. Hay un episodio ahí que no contó con el apoyo del Frente Amplio. Eso es un hecho objetivo. Pero siempre pasa. ¿Qué está pasando ahora con la discusión de la reforma de la seguridad social? ¿Qué ha pasado con otras... Lo podemos analizar en otro momento. ¿Todos los partidos políticos acompañan las decisiones de los presidentes? Y no. Porque el Parlamento tiene una tarea para hacer. Es uno de los peldaños de la democracia republicana. Tiene un perfil y tiene vocación de acompañar o no, discutir y profundizar en las cosas. Claro, entonces allí nos estás explicando por qué no lo acompañaron, por qué lo dejaron solo. El Frente Amplio discutió y no acompañó el proyecto. Ahora... Es razonable, puede pasar. Justamente, porque estás aludiendo algunos aspectos concretos del proyecto, me interesaría también ver el tema de fondo. Porque decías, estamos a favor de las reparaciones. Es verdad que a partir de esa discusión que se dio a partir del 2007, según repasábamos, que desemboca en ese proyecto de reparaciones del 2009, se indemniza a las víctimas del terrorismo de Estado. Esta discusión, que en ese momento quedó por el camino, más allá de si Vázquez quedó solo o no, implicaba también la reparación de los grupos armados, de las víctimas de los grupos armados. El Frente Amplio, hoy en día, ¿qué posición tiene respecto a eso, más allá de la forma que adquiera el proyecto de ley, que es algo que será más o menos flexible en función de la postura de la coalición? ¿Pero está de acuerdo con indemnizar a las víctimas de los grupos armados? Bueno, tal vez ahí hay diversidad de opiniones, habría que consultarle al resto del Frente Amplio. ¿Cuál es la duda? Las organizaciones supranacionales están contestes a que se puede ampliar la acción reparatoria de los Estados. Yo personalmente no tengo ningún tipo de problema en que eso suceda, siempre y cuando las definiciones que se establezcan en las leyes sean, digamos, uniformes y no generen o no profundicen las brechas ya existentes en materia del pasado reciente, que creo que es lo que hace este proyecto de ley. Porque cuando uno escucha a los redactores del proyecto recorrer el espinel de los medios masivos de comunicación, direccionan su discurso exclusivamente hacia alguna de las organizaciones que operaron en esa época y no sobre todas. En una especie de memoria selectiva se olvidan de que aquí en Uruguay operó el Escuadrón de la Muerte o la Juventud Uruguaya a pie. Y decís que no queda claro en la redacción... Creo que están incluidas sus víctimas en el artículo 1, además, ¿no? Decís que no queda claro en la redacción que es una reparación para todas las víctimas. No, no, yo creo que queda meridianamente claro en el artículo 1, lo que no queda claro es cuando ellos públicamente se manifiestan y lo defienden. Hablan de la operativa de algunas organizaciones y no de todas. Ah, pero eso no es la ley, ¿no? Bueno, nosotros estamos acá para recordar todo el cuento, todo el cuento. Pero la ley sí la contempla. Yo creo que el artículo 1 lo contempla y creo que las víctimas, los causavientes de las víctimas pueden acogerse perfectamente. Y en esas mismas entrevistas también se han reconocido, ¿no? No es que no digan que no existieron y se les ha preguntado a propósito de eso. Ah, bien. Yo he escuchado a Pasquet, a Goñi y a Testa y no tengo el recuerdo, no le sigo su agenda de prensa de que hayan hablado concretamente de la operativa de estos grupos de ultraderecha, ¿no? No, no, pero... No dudo que ustedes lo hayan preguntado. No estoy dudando de ustedes. En el tema económico, ¿te parece que sería más apoyable este proyecto, entonces, si equiparara a lo que se ha otorgado a las víctimas del terrenismo de Estado? Yo creo que este proyecto adorece de las mismas deficiencias de base del proyecto que ya tiene medidas sanciones en el Senado y que van mucho más allá de los montos. Lo de los montos yo planteo que se viola el principio de igualdad, pero concretamente respecto a los listados de los cuales ustedes hablaban, hay una comisión que se instituye, que está integrada por delegados del Poder Ejecutivo y organizaciones sociales que son puestas allí, también por propuesta del Poder Ejecutivo, que homologarían las listas que acompañaron los proyectos del 2004 y del 2007. Entonces, ahí yo creo que se violan los principios generales del derecho. ¿Por qué a las listas las homologamos y aquellas otras personas causavientes de víctimas de organizaciones armadas tienen que recolectar la prueba? Me parece que el proyecto tiene varias deficiencias y no se arregla solamente modificando los montos. ¿Y eso cómo lo solucionarías? Bueno, yo creo que hay que hacer un proyecto nuevo, que tenga en cuenta un montón de cosas. Primero, que tenga un gran consenso nacional, un diálogo nacional. Esto fue impuesto de manera abrupta en el marco de una discusión que se está llevando todas las luces en el Parlamento Nacional, que es la reforma de la seguridad social. De nuevo, se pone sobre la mesa un proyecto de ley sin discusión casi. Nosotros nos hubiera gustado tener la opinión sobre este nuevo proyecto de la Cátedra de Derecho Constitucional. ¿Es constitucional? ¿Todo el proyecto es constitucional? Pero tienen dudas a propósito de que sea... Y algunas dudas tenemos. ¿Por qué sería constitucional el anterior de reparación de...? Ah, por el tema de la igualdad. Porque hay modificaciones. Yo creo que le quedó un artículo solo sin modificar. Lo resto es todo nuevo. Entonces, a veces cuando uno pide la comparecencia de diferentes cátedras, te dicen que estás dilatando. No, queremos realmente conocer, porque no somos expertos en la materia, tener todos los reaseguros para votar de manera informada lo que estamos analizando. Me queda la duda igual, si me pongo en el lugar del oficialismo, si efectivamente el Frente, modificando, aclarando el tema de las listas, el tema de los plazos, de los montos, para que sean en igualdad de condiciones para los demás, y de las fechas, precisar... Estás hablando de todo el proyecto, ¿viste? Los cuatro puntos que vos mencionaste, ¿por qué me cerraría a que existe un acuerdo? Yo no me cierro. Nunca estuvo planteado sobre la mesa el acuerdo. Nunca hubo diálogo con el Frente Amplio para hacer agregados o invitarnos justamente a elaborar algo de manera conjunta. El Parlamento está para parlamentar y nuestra actitud siempre es la de articular y conseguir soluciones para resolver los problemas de la gente. Si se nos hubiera convidado a discutir sobre este proyecto, bueno, lo hubiéramos hecho con el mayor de los gustos. Pero esa situación no ocurrió. Se nos presenta este proyecto con fecha a votar en comisión. Va a entrar al plenario de la primera sesión del mes de abril y por lo tanto daremos el debate allí. Pero tú nombraste cuatro o cinco artículos que son el corazón de la propuesta. Entonces, esto de esta manera no se puede votar. Tú también has sido muy claro a la hora de diferenciar que no es lo mismo la violencia que se ejerció del Estado organizado que desde la sociedad civil. ¿Te parece entonces que las víctimas que estuvieron expuestas a la violencia de la sociedad civil deberían de tener una respuesta diferente a las que fueron víctimas del terrorismo de Estado? Es una observación política que yo hago, que es personal. Resulta que a las víctimas del terrorismo de Estado se las repara con 500.000 unidades indexadas que son en torno a unos 71.000 dólares y a las víctimas de organizaciones de la vida social y política del Uruguay con el doble. Eso es una observación política que yo hago. Después, naturalmente, no se puede equiparar bajo ningún punto de vista la acción terrorista y criminal de un Estado, sea cual sea, con la operativa de particulares. Eso no lo lleva absolutamente nadie en el mundo. Muchas veces se quiere colocar en el debate público la situación en estos términos, equiparar justamente la acción violenta del Estado con la acción en la operativa de grupos de particulares. Yo, por lo menos, no lo consiento. Creo que está mal y creo que no se puede admitir siquiera porque tiene que haber un mínimo común denominador, Ana, en el sistema político uruguayo de que la acción violenta y criminal del Estado es absolutamente repudiable, al igual que otras, naturalmente, pero no equiparables. ¿Pero no le parece que este conjunto de víctimas lleva muchos años sin ser reconocido? Me parece que las normativas nacionales son todas perfectibles y que siempre se puede seguir haciendo cosas. Pero esa no es la discusión. Por supuesto que se puede seguir avanzando y profundizando. Ahora, no de esta manera. No es correcto hacer un abordaje, una lectura que diga existen víctimas de violencia. Es necesaria la diferenciación. Yo creo que cuando uno elabora una normativa con la seña bien clara de que el derrotero tiene que ser la pacificación nacional, no se debe argumentar el proyecto como lo han hecho los redactores de este proyecto de ley que tenemos a consideración. Hablando solamente o direccionando su discurso hacia una parte de las organizaciones. Porque ahí no saldrás nada. Estamos hablando del derecho al dolor, de la angustia, de muchas familias, de centenares de familias que merecen ser tratadas con respeto y con responsabilidad. Mucho más cuando se genera un marco normativo para reparar en parte el daño que sufrieron. Porque el daño nunca se repara en su totalidad, naturalmente, porque los familiares no se recuperan. Pero insisto, el Frente Amplio siempre ha tenido esa lógica de trabajar en esta materia y de hacerlo con constancia y creo que hay muestras suficientes en sus administraciones. Ahora, este proyecto de ley es un proyecto de ley que está mal diseñado. No, pero Tucci, en este punto el Frente Amplio no ha hecho cosas. Digamos, hubo un intento de Tabaré Vázquez, sí, personal de él, el Frente Amplio no tuvo 15 años para hacerlo, no lo hizo. El Frente Amplio siempre acompañó, tenés un tema con Tabaré Vázquez, siempre acompañó la gestión de Vázquez en materia de derechos humanos y respaldó. Este proyecto que Vázquez da trámite lo da en una época del país donde todavía la ley 18.596 no estaba sancionada. se sancionó dos años después. Por lo tanto, él pone un proyecto que no es de su autoría, que es de la autoría de Daniel García Pinto, para que se empiece a discutir en el Parlamento. Y el Parlamento resuelve que no. Y el Frente Amplio como un partido democrático resolvió no acompañarlo y no hay más actuación que esa. Mi pregunta es que usted ha dicho recién. El Frente Amplio ha hecho por este tema, ¿qué hizo por este tema? Y por el tema en general de la acción terrorista del Estado. No, de las víctimas de los grupos violentos que hubo. Por eso digo, ninguna ley es perfectible, siempre se puede seguir profundizando y el Frente está para esa situación. Ahora, esto es un proyecto de ley que tiene defectos. Me queda la duda de lo que ha preguntado Nico ya dos veces, que es, por ejemplo, la fecha final que está puesta por el asesinato de Abdala, que notoriamente no tiene que ver con la dinámica uruguaya, sino que tuvo que ver con los Balcanes. ¿Habría que corregirla o dejarla y no va a haber ninguna víctima de ese año, digamos, no se presentará nadie? Pero no funciona así la política legislativa. ¿Cómo vas a poner gente en un listado que después se tiene que retirar? Hay que cambiar. No, yo creo que hay que cambiar el proyecto de P a P. Pero el fondo, el Frente Ampli, sobre todo, me queda la duda del MPP y perdón que lo pregunte así, pero el MPP, por eso. Yo no integro, yo soy un aliado del MPP, integro el Espacio 609. ¿Qué grupo integra usted? Convergencia Popular. ¿Integra el MLN y tu chino? No. El MPP y sus aliados, ¿creen que hay que reparar a las víctimas de la guerrilla que dejó el MLN? Yo ya fui muy claro cuando le contesté a Nicolás y le dije, yo opino personalmente, porque aparte hay recomendaciones internacionales al respecto, de que siempre se puede ampliar la acción reparatoria del Estado, no de esta manera. ¿Y por qué no lo hicieron durante los 15 años del gobierno? Bueno, yo no era legislador, yo te puedo contestar por el presente y no por el pasado. Yo te estoy diciendo que yo no tengo ningún problema en considerar un proyecto de reparación que sea más amplio, siempre y cuando sea tratado no marcha a camión, sino de manera seria, responsable y con todos los reaseguros que un legislador tiene que tener para tomar una decisión informada. No lo tuvimos, por lo tanto, no lo votamos. Nada tiene que ver con si estamos de acuerdo en reparar o no reparar. Son discusiones diferentes. Lo que me resulta como un poco frustrante, y esto no es por la posición del Frente Amplio, sino por el sistema político en general, es que este es un tema que hablar complejo, donde no se van a poner de acuerdo jamás en líneas generales. Ahora, acá había un punto, parecería que había un punto de coincidencia. El Frente Amplio no fue hacia la reparación de las víctimas de los grupos armados, entiendo yo, porque tiene una postura que además creo que es compartible en ese aspecto de que el terrorismo de Estado y el terrorismo civil, por llamarlo de alguna forma, o las víctimas de los grupos o la violencia de los grupos armados civiles, no son lo mismo. Y en esa diferenciación, esa diferenciación me parece que es absolutamente compartible, dejó de lado a las víctimas de uno y otro lado. Acá el proyecto este va por otro lado, empieza por el lado de las víctimas, donde entiendo yo, en el fondo del asunto no tienen inconvenientes en acompañar, porque entiende que las reparaciones sí serían pertinentes para todos los casos, sin importar si son víctimas del terrorismo de Estado o de la violencia armada. ¿Por qué el sistema político no logra en ese punto que está de acuerdo el consenso? Por eso se lo tiro al sistema político y justo tenés la mala suerte de estar en la mesa. No, no tengo la mala suerte, está muy bien la pregunta. Nosotros estamos teniendo dificultades serias en el sistema político para encontrar acuerdos sustantivos en los últimos años. Hay una crispación muy clara de la actividad política. Lo que pasa es que también a veces es difícil responder a algunos cuestionamientos. Yo vi a Goñi y a Testa acá y nadie les preguntó por qué el gobierno de la calle o el gobierno de Sanguinetti o el gobierno de Valle reparó justamente a las víctimas de las organizaciones armadas. Nadie le preguntó. No en este programa, en ningún programa. Entonces, a veces se le pide al Frente Amplio cosas que el Frente Amplio y tal vez no pudo dar porque tuvo que venir a ser de bombero durante 15 años en un montón de circunstancias de la vida nacional. Yo puedo responder por lo que está a consideración, me puedo equivocar, por supuesto, creo que es un proyecto que está mal diseñado, que adolece realmente de deficiencias jurídicas serias, serias, y que naturalmente en el derrotero político que esto ha tenido en estos dos meses en los medios de comunicación, no se está tratando de saldar las heridas del pasado, notoriamente, porque cuando tú tenés una mirada hemipléjica en la historia nacional o cuando abonás la teoría de los dos demonios de manera permanente, no digo que lo hagan ustedes, lo hacen los redactores del proyecto, poco estás contribuyendo a la pacificación nacional. Entonces, yo dudo respetuosamente del espíritu de los redactores porque cuando yo los escucho declarar cada vez me convenzo más de que este no es el espíritu de este proyecto. Ahora, si el Estado puede avanzar, por supuesto que puede avanzar, debe avanzar, pero de manera seria y responsable. Te hago dos preguntas. Una, en la discusión que se va a dar en el Parlamento, una de las opciones que tendría el Frente Amplio para poder zanjar estos problemas y avanzar en este tema es presentar, por ejemplo, aditivos o modificaciones que sean puestas a consideración y votadas o no votadas. Eso no está a consideración por el momento. La bancada de diputados del Frente Amplio ya lo discutió y eso no estuvo en la mesa por el momento. Entonces te hago la otra pregunta. Si este proyecto por alguna razón no saliera el Frente Amplio ¿presentaría otro con las características que vos señalás? Este proyecto va a salir porque tiene la mayoría del oficialismo. O sea, no hay chance de que este proyecto no salga. Yo creo que digo que este proyecto puede haber estado mucho más tiempo en comisión porque si ustedes ven el proceso de discusión política que tuvo fue realmente muy escaso, mucho más a la luz de todas las modificaciones que este proyecto recibió en el último mes. Entonces, yo creo que no hay chance de que esto no salga. Creo que va a tener muchas deficiencias y muchas consecuencias justamente porque seguramente haya gente que recurra. Pero entonces más a mi favor la pregunta inicial. Si están convencidos de que esto va a salir ¿por qué no intentar mejorarlo a su consideración? Porque tratamos de hacerle propuestas al bancado oficialista en la comisión sencillamente para poder tener mayor información respecto a diferentes aristas del proyecto que tienen que ver con su constitucionalidad y otras materias y se nos dijo que no, que el 29 se votaba en comisión y aquí estamos con un proyecto que va a entrar al plenario la semana que viene. Ahora, a mí me quedó perdón, pero me daba la plana así por ejemplo que no se hace técnica legislativa dejando una fecha que está mal y esperando que no se presente nadie y admito que mi razonamiento estaba mal pero del mismo modo no se hace técnica legislativa tomando en cuenta lo que dijo Testa o Goñi en un programa de televisión se dice ¿sabes por qué? porque no está acompañado de una fundamentación del proyecto entonces yo me enteré de las cosas en la televisión mirándolo a ustedes pero Tucci si usted lee el proyecto no hace ninguna diferencia entre víctimas de organizaciones de derecho o de izquierda es para todos ese es el proyecto no es lo que dice Testa en un programa de televisión yo vuelvo a insistir está bien tu observación lo que digo es si es como lo planteo porque si este proyecto modificado no está acompañado de una fundamentación ni siquiera verbal en la comisión nosotros nos fuimos enterando de la fundamentación mirándolos a ustedes pero en la medida en la medida entiende lo que estoy diciendo no hay una fundamentación escrita la duda que me queda ya poniéndonos ahí en la minucia de esta discusión es si son modificaciones un proyecto que ya fue presentado y que tenía una exposición de motivos y la exposición de motivos no es en definitiva el argumento lo cambiaron Nicolás de P a P deben de quedar cuatro líneas del proyecto original y si tú mirás el proyecto que tiene media sanción del Senado tiene siete líneas las conté o sea hay más firmas de ministros y del presidente que las líneas de fundamentación entonces todos coincidimos que este es un tema central para la vida nacional siete líneas de fundamentación ¿te parece que este proyecto es la moneda de cambio que usa el oficialismo para seducir de alguna manera Cabildo Abierto y que le vote la reforma jubilatoria? bueno yo no puedo hacer una afirmación tan fuerte pero digo que siempre está casualmente sobre la mesa cuando se discute o cuando se acerca digamos el tiempo de votar esto en el plenario estamos asistiendo a la disputa por el liderazgo de los que ellos llaman la coalición republicana a eso está asistiendo el Uruguay en estos días con la reforma de la seguridad social y con otros temas de la vida nacional ¿entre quiénes? entre los socios de la coalición claramente claramente hoy le toca a Cabildo Abierto mañana será otro partido político que integra esta coalición gobernante entonces ¿se cree que Cabildo lidera la coalición? no, no yo digo que están naturalmente disputando el liderazgo del erredismo dentro de la coalición pero es comparable lo hacen notar permanentemente ¿es comparable la conducta de Cabildo Abierto con la de otros socios de la coalición para ti? bueno yo no estoy en condiciones yo no soy analista político estudié ciencia política no me recibí por las dudas pero hoy soy diputado y yo puedo analizar la vida nacional con las herramientas que tengo no, como decía soy Cabildo Abierto probablemente después de otro pero claramente hay una disputa por el liderazgo porque estamos en año preelectoral al gobierno y a los socios le quedan dos balas de plata la rendición de cuenta y la reforma a la seguridad social eso entiendo que para el Frente Amplio igual no se debe mirar como algo problemático porque es algo que le pasa al Frente Amplio participando de un mismo lema común esas tensiones en la interna lo discute de manera distinta porque tiene una orgánica en particular pero le pasó todo el tiempo decíamos que tenía dos ministros de economía está bien pero tiene otra tradición el Frente Amplio de más de 50 años esta es una coalición que se juntó para sacar al Frente Amplio del gobierno que son cosas totalmente distintas el Frente procesa sus discusiones de manera diferente y la coalición está ingresando en el terreno electoral porque viene la elección nacional y todas las encuestas de opinión pública porque uno también las mira van al Frente Amplio en primer lugar es justo esa mirada con la coalición republicana porque es verdad es una coalición más joven y la historia del Frente Amplio tiene muchas particularidades entre otras cosas que después de su primera elección vino la dictadura pero si pensamos lo que pasó en la restauración democrática el propio Frente Amplio tuvo una decisión importante que después electoralmente no terminó pesando tanto pero desde el punto de vista de los líderes fue muy importante en el 89 o sea las coaliciones tienen esos problemas cuando arrancan a funcionar ¿es justo cobrárselo cuando quizás está madurando un proceso más largo? Sí, yo creo que es justo porque me parece que es incomparable el proceso político que ha hecho la izquierda en Uruguay con este proceso que han hecho estos 5 o 6 partidos políticos que ni siquiera tienen ámbito de coordinación y lo exigen los propios socios de la coalición entonces es más que justa la comparación el Frente Amplio con sus defectos y sus virtudes es un modelo a seguir en América Latina es un caso único en el mundo con sus aciertos y con sus errores yo creo que esta coalición tiene mucho por madurar y por aprender pero es una visión que es respetuosa pero que naturalmente tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo todos los días donde un socio sale y dice una cosa sobre un tema donde el presidente sale y dice otra yo recuerdo el gobierno de Mujica cuando había marcada bien diferentes dos direcciones de cómo conducir la economía del país que decíamos que había un segundo ministerio de economía una cosa es el partido decía Wilson Ferrer y otra cosa es el gobierno el Frente Amplio tiene una organización que tiene desencuentros entre el FA hubo también pero desencuentros han habido siempre en todos los partidos políticos el Frente Amplio también tiene por supuesto enorme diferencia ni siquiera para definir por ejemplo recordemos si Venezuela era una dictadura o una democracia cosas importantes lo que quiero decir es me parece que es incomparable que no debería haber discusión entre el proceso que ha hecho el Frente Amplio más de 50 años con una coalición que recién comienza entonces yo hablo del funcionamiento del funcionamiento es incomparable a nivel de gobierno distinguidas gobierno y partido el propio gobierno en el periodo pasado a propósito de la seguridad social la solución para los 50 fue súper tensa los enfrentamientos entre Astori y Murro dos ministros del gobierno justamente para llegar a una solución se saldó en algún momento es parte de la vida política tener tensión y administrar conflictos de eso se trata la actividad política siempre hay que ser respetuoso para hacerlo ¿Puedo volver un segundo del proyecto? Sí, vuelve Leo hace lo que quieras No me dejás en paz No, no porque por lo menos conozco algunos de hijos de estas víctimas de los grupos violentos y parte de lo que ellos sienten es que se los ha ignorado que durante muchos años el Uruguay no los reconoció no hay una cuestión como de plata sino una cuestión de decir vos esto pasó admítanlo que el Uruguay admita que esto pasó y en ese sentido y la ley creo que busca esa reparación moral de alguna manera ¿no sería importante que el Frente Amplio la votara también? Bueno, el Frente Amplio valoró o que votara un proyecto digamos que hubiera un proyecto que saliera con los votos de todo el sistema político Pero, Avalonado tú me estás poniendo a discutir desde que empezamos cosas que el proyecto no maneja Bueno, pero yo mi pregunta es otra te lo digo respetuosamente estamos haciendo este proyecto lo que puede pasar por fuera del proyecto de reparación moral y pueden pasar un montón de cosas y tal vez es justo sentarse a conversar con el resto de los partidos políticos y encontrar un camino de acuerdo pero no es el espíritu del oficialismo y acá hay que ir manos del oficialismo porque el Frente Amplio mi pregunta es otra ¿no sería importante que el Frente Amplio votara una ley que admitiera que esta gente existe y que hay que repararla? Hay que ver qué ley es cómo se diseña y con qué fundamento nosotros no podemos discurrir al voleo sobre proyectos que no existen este proyecto que está en consideración no recoge lo que tú estás planteando podrían presentar un proyecto por supuesto sobre este y sobre un montón de temas más el Frente Amplio creo que empezó por donde hay que empezar que es por la acción terrorista del Estado eso no lo hizo nadie en el Uruguay lo hizo el Frente Amplio el Frente Amplio tuvo un presidente de la República presidente de todos los uruguayos que ingresó a los cuarteles militares a buscar lo que nunca nadie buscó en el país entonces me parece que hay una piedra fundamental Valle que tuvo mucho mérito instituyó la Comisión para la Paz pero después hubo creo que Leonor sabe mucho de este tema un quiebre con la acción reparatoria real del presidente Vázquez que fue el que ingresó a los estamentos militares a buscar los restos hubo señales de amnistía anterior por supuesto en realidad el camino que hemos subido en este terreno se puede discutir mucho pero también es verdad que en el 85 hubo una ley de amnistía está bien es verdad me quedó una duda hace un ratito decías que seguramente este proyecto alguien lo va a recurrir a quien te referías te pregunto y en todo caso te pregunto también yo supongo que las organizaciones van a recurrir si esto sale porque en definitiva estamos hablando de montos que duplican las reparaciones ya concedidas supongo que van a estar analizando justamente la legalidad o la constitucionalidad lo que salga del plenario de la Cámara de Diputados que además va a volver al Senado de la República recuerden eso y tal vez allí Leonardo pueda sufrir otras modificaciones esto vuelve al Senado ¿pueden sufrir modificaciones ahí o simplemente hay que aceptar o rechazar los que... eso es así después lo podrá laudar la Asamblea General si hay modificaciones yo no lo sé si se recurre y resulta inconstitucional de alguna forma no soy abogado está bien pero esto capaz que lo puedo comentar si se recurre y resulta inconstitucional en el proyecto el Frente Amplio presentaría otro proyecto con los condiciones que hubo decidido yo no puedo hacer futurismo Paula no lo sé yo lo que sé es que lo que analizamos no nos convence pero por supuesto que estamos siempre está dispuesto el Frente Amplio a analizar cualquier tema que sea trascendente para la vida nacional y sobre todo para los uruguayos Mariano Tucci diputado del Frente Amplio muchas gracias hacemos una tanda